de todo el papelón de los Juegos Panamericanos dos mil veintisiete, pues aquí se las tenemos Andrés y vamos a hablar con un deportista que dice que su carrera podría terminar por esta negligencia y por todo este papelón de lo que ocurrió en Colombia que ahora, como en el deporte que él practica. Balomano, Andrés. Se pasa la pelota de mano en mano y ninguno asume responsabilidad. Efectivamente, Andrea, pues por lo menos a corto plazo podría verse truncado ese sueño que tiene nuestro invitado el día de hoy al momento de no poder competir en una, pues en una competición, valga la redundancia internacional, porque recordemos que este tipo de competencias internacionales les da una pantalla muy importante para ellos para que puedan continuar con su carrera, para que puedan buscar equipos, para que de cierta manera los que andan en ese tipo de eventos, viendo a los talentos, puedan decir, este muchacho, esta muchacha es buena para continuar con esa carrera. Sí, claro, y para las personas que han estado muy pendientes de la W en la mañana o para quienes no conocieron el documento revelado en primicia, en exclusiva, aquí por nuestros compañeros Camila Sarmiento, Lucas Pombo, en la mañana en la W, aquí les tenemos esta prueba reina, mostremos este documento, de que el Ministerio del Deporte y particularmente la ministra, tenía desde noviembre el dinero de los Juegos Panamericanos, este documento publicado por sigue, la W pues muestra Andrés como un acta del 7 de novembre de 2023, muestra que el Ministerio del Deporte sí disponía el dinero necesario desde este mes, contradiciendo incluso las declaraciones de la propia ministra, que decía que no, que no tenían flujo de caja, pues en este documento, que ustedes lo pueden ver ya, W Radio Colombia, conéctense para que lo puedan ver ustedes mismos, está firmado por la misma ministra y establece que 8 millones de dólares requeridos para cumplir con los compromisos financieros debían ser transferidos en diciembre, es el acta. Efectivamente, Andrés, en la segunda página, en la siguiente, ya casi en el último párrafo, pues se puede ver justamente lo que usted ya está alertando, la ministra Astrid Viviana Rodríguez, reitera que el ministerio tiene los 8 millones de dólares, los cuales deben ser girados en diciembre, y propone al Comité Olímpico Colombiano como operador transitorio para poder girar los recursos, es decir, la plata estaba, los recursos estaban, y pues justamente por esa, como dice usted, de aquí para allá y de allá para acá, no se pudo ni se organizaron para, pues, justamente poder tener los Juegos Panamericanos en la ciudad de Barranquilla en el año dos mil veintisiete. Claro, y y el gobierno decía ahí en ese documento, sigamos mostrándolo, por favor, el gobierno asumiría el sesenta por ciento y los gobiernos locales contribuirían el cuarenta por ciento, y decía entonces en esta acta que sí era un compromiso, es que ahí ustedes lo pueden ver, está la firma de la propia ministra del deporte, Astrid Viviana Rodríguez, y pues después la ministra dijo que no, que no tenían flujo de caja. Toda esa documentación está en nuestra página de internet, w radio punto com punto co, para que ustedes la puedan desmenuzar y puedan sacar sus propias conclusiones. Pero entonces, Andrés, saludo de una vez a nuestro invitado, un deportista que, pues, se ve afectado, su carrera se ve seriamente afectada por esta negligencia y por este papelón de los Juegos Panamericanos. A esta hora saludamos a Jacobo Sandoval, él es jugador de balonmano, deportista de harto rendimiento. Jacobo, gracias por estar aquí en Sigue lo W. Y de una vez, cuéntenos un poco sobre cómo tomó usted la noticia cuando se enteró de que los Juegos Panamericanos no se harían en Colombia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, en primer lugar, sí, la noticia la tomé con bastante desilusión porque esta decisión afecta a los procesos de los deportistas que han estado entrenando durante muchos años para poder llegar a una competencia internacional. Es más, nosotros como deportistas de balonmano ya teníamos el cupo para los Juegos Panamericanos y poder representar al país, que es el sueño de todo deportista. Sí, Jacobo, yo quiero preguntarle de qué manera puede afectar esta decisión que no se vayan a realizar los Juegos Panamericanos dos mil veintisiete en Barranquilla, que no se vayan a realizar en Colombia. ¿Cómo impacta esto en su carrera profesional como deportista, como jugador de balonmano? Bueno, como afecta esto hacia mí, es básicamente que es mucho más complicado que nosotros podamos clasificar a un ajuste internacional porque si se hace en cualquier otro país que no sea Colombia, eso implicaría que muchos más gastos de transporte, por ejemplo, a los deportistas. Los siguientes son costosos, alimentación y hospedaje. Entonces, en la mayoría de casos no se distribuye el apoyo para que uno como deportista pueda asistir a los clasificatorios para estos eventos. Y el tener la sede aquí en Colombia ya genera que nosotros tengamos el cupo y es simplemente para competencia, para vamos a competir y ya. Jacobo, justamente para entender ese proceso que se debe llevar para llegar a los Juegos Panamericanos, por lo menos en el caso de balonmano, ya usted nos anunciaba que si eran aquí en Colombia, pues el cupo estaba de cierta manera asegurado. Pero, ¿cuál es el proceso entonces que se debe llevar para jugar estas justas internacionales? ¿Qué deberían hacer ustedes como deportistas para llegar a esos juegos? Bueno, nosotros como deportistas debemos someternos a un proceso de clasificación que implicaría ir a un torneo o dos torneos y obtener ciertos resultados en esos torneos para así poder ganarnos un cupo a la competencia más importante de América que vendrían siendo los Juegos Panamericanos. Bien, Jacobo, y referente al apoyo que muestra la Federación Nacional de Balonmano, ¿cómo se maneja usted que está de cierta manera cerca a esta federación? ¿Qué les dicen desde la federación? ¿Ya les dijeron que solamente si se hacían acá podrían viajar? ¿O es que ustedes ya saben, ya ha pasado anteriormente, que cuando es fuera del país no van? Bueno, la federación, la verdad, no nos había dicho nada. Era un tema más a largo plazo y ellos suelen hablar estos temas ya un año o dos años después y con los directivos de las diferentes ligas. Y las directivas son un año después, nos dice, bueno, cerca de un año antes, más bien de estos Juegos Panamericanos. Jacobo, de manera que la Liga de Balonmano en Colombia, ¿cómo está referente a lo que usted nos decía, clasificatoria? ¿Hay posibilidades? ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo analiza usted la Liga de Balonmano aquí en nuestro país? Bueno, es un tema complicado, es un tema muy complicado porque en la mayoría de casos se apoyan más las bases, los deportes base, las categorías base. Y para las categorías mayores, sí, para las categorías mayores, es más complicado que si un apoyo para participar en un ajuste internacional. Ahí no sabría el por qué, pero es lo que pasa. Frente a su petición, Jacobo, tanto para la Federación Nacional de Balonmano como para el gobierno referente a los deportistas, que así como ustedes deben ahora comenzar a rasgar un poquito más fuerte para poder llegar a esas justas internacionales, ¿cuál es la petición que usted le hace al gobierno nacional? Bueno, yo espero que últimamente hemos estado muy pendientes de la noticia y esperamos que en febrero puedan pactar para que todos los deportes puedan participar en el torneo más importante de América. Y es que involucran más de 7.000 atletas y son 50 disciplinas, entonces también es un gran avance para el deporte nacional, porque yo les invito a que ustedes, por favor, nombren más disciplinas. Es muy complicado porque a mí también se me dificulta nombrar más de 20, por ejemplo, disciplinas. Y es una oportunidad también para que las personas, para que todo el público con nacional pueda conocer diferentes deportes. Entonces sí le pido al gobierno nacional que por favor pueda solucionar este tema. Y es que lo vamos a seguir haciendo porque eso es muy importante y es muy preocupante que aquellas personas que estaban ya ilusionados e ilusionadas con ir a estos Juegos Panamericanos en el 2027, el día de hoy, estén en vilo, Andrea, porque realmente no se sabe qué se hará y demás. Y además, Jacobo, yo quisiera preguntarle también justamente por su equipo, es decir, sabemos que el balonmano es un juego que se hace en equipo. ¿Ellos qué dicen? ¿También se desilusionaron? ¿Cuáles son los comentarios? Seguramente tendrán algún grupo en WhatsApp. ¿Cuáles son los comentarios? No, básicamente es desilusión completa, porque lo que te digo es un proceso largo, un proceso que involucra años de preparación, de mentalidad y estar dispuesto para darlo todo por el país. Y este proceso, cuando este proceso se ve truncado por decisiones que se nos salen de las manos, es una desilusión muy grande, la verdad. Jacobo, veíamos, por ejemplo, en las declaraciones de nuestra medallista, Mariana Pajón, y ella decía, venga, ya no es momento de echar las culpas, pues más bien sentémonos a mirar si algo se puede hacer, pero parece que el tiempo, pues, ya nos muestra que hay muy pocas remotas posibilidades para que se pueda reversar esta decisión, este anuncio. ¿Usted qué le dice tanto a los alcaldes de Barranquilla, exalcalde y actual alcalde? ¿Qué le dice también a la ministra del Deporte? Porque, lo decíamos, al igual que en su deporte, ellos están tirándose la pelota de un lado a otro, pero no asumen una responsabilidad. Incluso también al gobierno anterior, al gobierno Duque. ¿Qué le dice usted a los mandatarios? Bueno, yo apoyo totalmente la opinión de Mariana Pajón, creo que es totalmente acertada de lo que ella dice, y yo les digo que siempre hay que creer que todo es posible. Bueno, Andrea, ahí justamente está el testimonio de Jacobo, quien, pues, justamente está aquí tratando de explicar y expresar todos esos sentimientos que seguramente estarán revueltos. Jacobo, gracias por estar aquí en Sigue la W, y pues, seguiremos atentos a estos deportistas que, al día de hoy, están perdiendo la ilusión. Gracias, Jacobo, por estar en Sigue la W. Muchísimas gracias por la invitación. Perdón, sí. Jacobo, una pregunta final. Usted dice que incluso su carrera se vería truncada. Es que esto es un impacto más allá de una conmemoración, de algo importante. Bueno, ya hablábamos de las consecuencias del comercio, de la deuda, de todo lo que implica. La Contraloría también va a estar pendiente. Pero su carrera, particularmente, sí se ve muy afectada y podría incluso llegar a terminar, porque es que estamos hablando que los años de un deportista, pues, cada año cuenta, cada mes cuenta, porque es un entrenamiento especial. Son madrugadas, son acondicionamientos de su cuerpo, de su equipo, y todo ese trabajo, pues, no es menor cuando se cambia un plan con sus entrenadores. ¿Esto podría llegar a ser así? ¿Se podría ver afectada o incluso truncar su carrera? Sí, bueno, más que todo no es que se termine por completo la carrera, pero sí es la pérdida de una oportunidad gigante que puede que se dé una vez en la vida, ya que los juegos son de ciertas categorías, son cada cierto tiempo determinado, lo cual perjudicaría mucho la carrera de las personas que estamos luchando todos los días para poder conseguir un cupo en selección y poder lograr representar al país de la mejor manera. Entonces, sí, es un obstáculo muy grande en la carrera de cualquiera. Bueno, Andrea, ahí está justamente el testimonio. Seguiremos atentos e intentando también encontrar a otras, a otros deportistas de diferentes categorías, de diferentes deportes para, para ver cómo están los ánimos en diferentes sectores del deporte frente a esta cancelación, por lo menos por ahora, de los Juegos Panamericanos dos mil veintisiete. Gracias. 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 Gracias.